Gabriela Gabriela, dime Loren el 2 va debajo del 3 y el 6 va debajo del 7 listo, para resumir para la gente que no me está prestando atención estamos en la página número 48 de perímetro de un polígono en este caso, para hallar el perímetro de un polígono irregular como es este caso, se suman todos los lados y así hallamos el perímetro del polígono, entonces sumamos 2 más 0,9 más 3,7 más 2,6 más 3,9 más 0,4 para hallar el perímetro de ese polígono en este caso, como son números decimales, acuérdense que la parte entera va debajo de la parte entera, la parte decimal va debajo de la parte decimal y las comas van alineadas, este proceso es obligatorio que me lo hagan en la guía, ¿por qué razón? porque ustedes no pueden utilizar calculador o lo pueden hacer en el cuaderno si quieren hacer debajo del 2,6 ¿qué va? este, Gabriela Augusto el 3 del 3,9, ¿dónde iría debajo? ya listo, bro, ya los tengo todos y todos los de mental ¿y la multiplicación? ¿listo? ¿la profe sin multiplicación? no, no, ese cual se refiere al segundo punto es de Juan Manuel el segundo punto o sea, no te estaba diciendo a ti Gabriela Augusto, dime debajo del 3,9, ¿de qué va debajo? ¿del 2 o del 6? Gabriela debajo del 2 debajo del 2, muy bien y el 0,4, el 0 va debajo del 4 como ustedes lo pueden visualizar los números y las comas quedaron alineados ¿sí ven? la coma debajo de la coma entonces voy a proceder a sumar en este caso, ¿qué significa eso? que la coma en la respuesta tiene que quedar en la misma posición donde está y sumamos 9 y 7, César 9 y 7, 11 16 16, muy bien 16 más 6 22 22 más 9 26 31 31 más 5 35 35 perdón, las 4 más 4 35 35 listo, muy bien llevo 3, ¿no? 2 y 3 que llevaba 5 y 3 8 muy bien y 2 10 y 5 15 15 15 ¿cuánto nos da? ¿sí? 12 13 a ver, a ver, a ver esperen 3 que llevaba y 2 5 y 3 8 y 2 10 y 3 y 3 no, 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 no 2 y 3 serían 5 y 3 8 y 2 y 10 ¿sí? 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 35 no, no, a 10 35 a ver, a ver, a ver se callan acá que es que aquí me entienden ¿aquí cuántos llevamos? 9 y llevamos 5 y llevamos 3 3 5 5 5 y 3 8 y 2 y 3 13 5 esta es la respuesta 13 5 sí, claro el decimal en este caso si sobra decimal se pasa al siguiente 0 en este caso si quieren podemos hacer la verificación 2 más 0,9 daría 2,9 ¿cierto? 2 más 0,9 daría 2,9 más 3,7 ¿cuánto daría? ¿cuánto daría, Juanita? listo algo así como yo les estaba diciendo en realidad la respuesta daría 13,5 listo jóvenes ustedes hacen el B por favor hacen el B por favor o sea que la respuesta ¿cuánto daría? 13,5 ¿qué? centímetros ¿no? sí ¿cincuenta y uno? ¿cincuenta y uno? ¿cincuenta y uno qué? centímetros cincuenta y un centímetro cincuenta y un centímetro ¿cincuenta y un centímetro da la otra? no no, 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 no mentira ustedes no tienen que hacer el D tienen que hacer es el D el D el D el D el D el D tienen que hacer el D que ahí está cambiando de posición hagan el D por favor el D sí, porque ese es regular eso lo hacemos de otra manera ¿es que es regular? porque todos se multiplican en un lado ¿no? ahí no como tú lo hiciste es que no está en tu mano en este caso en el B en el B se multiplican sus lados ¿verdad? sí pero ese yo hago yo hago el B pero entonces si hace 51 dime si da 51 el B sí, si da 51 pero es que ellos lo hicieron pues sumando los tres lados 17 más 17 más 17 pero así como tal no se debe hacer toca sum multiplicar el 17 por 3 realmente de poder realmente de poder si se puede hacer así pero como se establece una fórmula de polígono regular se multiplicaría 17 por 3 la cantidad de lados que hayan con los centímetros sí pero hagan el D por favor y yo hago ese sí D 15.5 centímetros la longitud de los lados de un hexágono está con 7 regular de un hexágono de un hexágono de un hexágono de un hexágono bueno tú le colocas la como al final una lámina ahí está bien aquí toca pasar hacer conversión un hexágono eso le explico básicamente lo que toca hacer es pasar esta es la lámina en este caso es el centímetro básicamente lo que toca hacer es pasar estos decámetros a metros y sumarlo con 24 profe una pregunta 8 decámetros a metros y luego 2,7 decámetros a metros y sumarlo con 24 y ahí sí y allá el perímetro profe una pregunta en el punto C o sea en el 2 del punto C una lámina rectangular tiene 8 decímetros decámetros que eso equivale a 80 metros 4 de largo o sea que son los 8 decímetros no, no, no regálame el libro otra vez Juan regálame el libro Juan Manuel lo que te está diciendo ahí Juan Manuel otro es que dice que una lámina rectangular tiene 8 decámetros toma 4 de largo ¿qué significa eso? que tú tienes que en este caso tienes dos dígitos en donde da 8 decámetros y 4 metros aquí no aparece pero tienes que expresar o sea sería 84 metros profe entonces sería 84 metros Juan 84 porque los tendrías que sumar primero los tenías que convertir a metros y luego sumar ah listo gracias profe muy amable usted dime Valentina profe el D me dio 15,5 el D te dio 15 ¿cuánto les da el D? ¿cuánto te dio el D Juan? el D ¿cuánto te dio? el D ¿cuánto te dio el D Juan? el D ¿cuánto te dio el D Juan? los otros los otros los otros los otros los otros los otros también los otros los otros ¿cuánto te dio el D Juan? Valentina 15,5 centímetros 2,7 más 2 más 3,2 más 2,7 más 3,1 más 3,6 este 7 y 2 darían 9 y 7 serían 16 y 1 serían 17 y 6 serían 23 3 y llevas 2 2 que llevabas y 2 darían 4 y 2 darían 6 y 3 darían 9 y 1 darían 11 y 2 darían 11 y 3 darían 13 ah no y 3 no mentiras 14 14 y 3,17 da 3,17,3 profe yo ya terminé de de hacerlo ¿dónde está la operación? no es que eso no me lo puedes hacer así no se lo pueden hacer listo jóvenes voy a explicar el B profe no pregunta todavía la respuesta del C sería 112,8 ¿del C del segundo? ¿cuántos son los otros? ¿qué más se hacen los otros? eh mire es 84 metros más 28,8 el D de la da 17,3 cualquier resultado que esté por debajo o por arriba está mal profe lo acabo de volver a revisar sí concuerdo da 17,3 aquí sería 2,7 decámetros de decámetros a metros sería no importa sería 27 ¿no? 27 más 1,8 28,8 28,8 entonces sería entonces sería 84 más 84 más 28,8 más 28,8 ¿cuánto te dio aquí, Juan? 112,8 ¿y por qué? ¿cuánto da? 225,6 mire profe 48 por 28,8 da no es 48 no es 84 no profe es 84 es 84 por eso si tú estás sumando 48 y 48 no profe yo estoy sumando 48 84 y 28 y 28 como 8 por eso pero lo tienes que sumar dos veces cada una cada dato ah porque es una 112,8 por 2 acuérdate que es un rectángulo tiene dos lados iguales sí el de la 17,7 no el 80 sí está bien y el 27 entonces sí o sea estos dos están bien ahora tienes que sumarle este dato que está sería más fácil o sea que el primero sería el de 4 no pero a ti no o sea que tú cambias esto todo esto por 84 si tú cambias todo esto en este caso 27 más 1,8 pues sería 28,8 porque sería 27 más 1,8 sería 28,8 o sea que esto sería igual a 28,8 y es un rectángulo el largo mide 34 y el ancho mide 25,9 ahora sí ya puede estar 29 más 3 1,6 el de 4 da 17,3 el 10 da 17,3 ahora voy a explicar el B para que ustedes terminen el de da 17,3 el C da profe profe tengo una pregunta 50 50,1 voy a apagar el micrófono porfa ya ay perdón profe yo tuviera un método más sencillo para hacer las demás cosas lo podría poner por ejemplo en el B solo necesito multiplicar tengo que escribir que lo multiplique eso es lo que voy a hacer ahorita voy a hacer la multiplicación en donde es obligatorio que me expresen la multiplicación en este caso déjenme por favor explicar porque ustedes también yo sé que saben pero los que saben por favor se caigan un segundito porque es que de pronto los que no saben no han podido entender porque ustedes a veces los abruman un poquitito solo un poquitito ¿listo? entonces aquí me dicen que esto equivale a 17 centímetros ¿cierto? ¿en el B? ¿está en una sola lado? ¿dónde está? ¿sólo B está abajo? listo muy bien primero que todo profe profe me preguntabas que ya terminé y quería saber si puedo hacer las competencias de una vez el homework de una vez si quieres hazlo Juan primero que todo el polígono es regular y regular regular ¿no? es lo primero que nosotros regular el polígono es regular y como el polígono es regular utilizo la fórmula esta fórmula la que me haga perímetro multiplicando el número de lados que son iguales ¿cierto? que son iguales ¿por qué? por la longitud del lado eso es lo que vamos a hacer en este caso perímetro va a ser igual ¿es el perímetro? perímetro perímetro va a ser igual perímetro va a ser igual por favor por favor no pueden decir ¿es el triángulo cuántas palabras iguales quieres? tiene tres tres muy bien profe pero si es equilátero si no no profe dime si yo tuviera un método más sencillo para hacer por ejemplo el A o el D ¿lo podría poner? no el A y el D tienen que hacerlo sumando por eso profe si es sumando pero si digamos por el ejemplo o sea ahí hay dos dos yo sumo el dos da cuatro coma seis tres tienes que expresar toda la suma la longitud ¿qué sería? diecisiete centímetros ¿cierto? tienes que expresar toda la suma Juan Pablo multiplicado por tres profe pero eso lo hice en el A y da el mismo resultado entonces no me interesa tienes que hacerme todo el proceso por favor por favor entonces aquí multiplico diecisiete por tres ¿cierto? ¿y cuánto me da diecisiete por tres? tres por siete veintiuno llevo dos tres por una tres y dos ¿qué llevaba? cincuenta y uno cincuenta y uno o sea que la respuesta sería cincuenta y uno cincuenta y uno ¿sí ven? solo a cincuenta y uno listo por favor atendente y la el segundo listo profe ya lo hice el segundo punto lo hacemos la próxima profe te digo ¿yo podría subir ese ejercicio hoy? no no se puede si puedo listo jóvenes por favor terminan de hacer ese primer punto hacen el sé que falta y dentro de ocho días continuamos con el segundo punto que son los problemas ¿por qué no lo pongo a hacerlos ustedes solos? porque toca especificar que sepan leer bien el problema y los parámetros el que lo quiera adelantar como lo está haciendo Juan Manuel lo adelante pero igual yo sigo explicando la próxima clase por si tenemos equivocaciones ¿listo jóvenes? nos vemos mañana en matemáticas acordemos que mañana terminamos la actividad de multiplicación chao profe que estén diga muy bien repito este taller lo terminamos de hoy en hoy adiós adiós la actividad